¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Adelaine o Zelda de Miniscar, todavía sigo aquí, viciado a tope con el juego. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vuestro tiempo, aquí estamos en mi, vuestro canal. Vamos a continuar, estamos aquí en... ¿dónde estamos? Estamos sobre las nubes y tenemos que ir al Palacio de los Vientos, que está justamente aquí. Mientras subimos, os voy a decir que compartáis el vídeo, que le deis un like ahora que estáis a tiempo, que no se os olvide. Y aquí tenemos Palacio de los Vientos, abajo en descripción tenéis el Twitter para que me sigáis y estéis informados de todo lo que pasa en el canal. Muchas gracias a todos y vamos a continuar con la aventura. Nunca pensé que pudiese haber un palacio sobre las nubes, tan arriba. Me tienen las piernas cada vez que miro hacia abajo. Pero si no tienes piernas, eres un gorro. Madre, mira bien dónde pisas. Sí, eso vamos a hacer. Vamos a coger aquí, mira qué recibimiento, eh. Qué recibimiento aquí con una alfombra y todo. Y mirad el paisaje ahí abajo que se ven las islas ahí, los continentes. Y un fallo gráfico parece que yo, no sé lo que era. Bueno, recibimiento apoteósito aquí. Alfombra, hostia. Planta baja, planta 1, planta 2, planta 3 y planta 4. Cuatro plantas y la planta baja, que son un total de cinco plantas. Cinco niveles. Palacio de los vientos. En el tercer capítulo conseguimos el arco y las flechas de luz. Ahora tenemos este arma mítica en todos los celdas para destruir al maligno de este juego, que en este caso es Batty. El malvado Batty. Voy a mirar las piedras, que no tengo ninguna de las otras. Voy a ver si tengo alguna piedra de estas amarillas. Y bueno, nos falta el último elemento que tiene que estar aquí. El elemento del aire. Nos falta. Tenemos el del fuego, el de la tierra y el del agua. Así que sin más, vamos a darle caña a esta mazmorra. Voy a bajar el volumen antes que nada. Que lo tengo a tope. Seguramente esté dando voces yo aquí. Bueno, estos bichos. Toma, abajo. Mira, interesante. Hostia, el bicho. Tira para abajo, hombre. Hostia, hostia. Mira a este. Bueno, vamos a quedarle vivo, ¿no? No, ahí, ahí. Espérate, voy a matar a este. Tengo mi boomerang mágico, amigo. Bueno, le dejamos vivir. Espérate. Quita, hombre. Ahí, abajo. Vámonos. Bueno, bueno. Tú, al pozo. Y tú, también al pozo. ¿Y esto qué? Esto para abajo. Uf, para quien le haya caído encima. Bueno, con estos pulsadores de colores, azules y rojos, podemos pasar. ¿Esto qué? Ah, vale, vale, vale. Esto para volver. Lo voy a pulsar así, hombre. Una escaladerita. Vale, aquí tenemos para dividirnos. Toma, bicho. Mira este. Lo más valiente. Vale, tenemos que empujar esta super roca. Vamos a dividirnos en tres, porque solo podemos dividirnos en tres, que ya es suficiente. Somos tres. Tres links. Vamos, ahí está. Cancelamos. Y adentro. Coño. Pasarela. Pasarela que se mueve. Ejeje. Esos bichos no me gustan. Uf. 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 Por los pelos. Estos bichos se pueden matar. A ver. Con el boomerang por aquí, a ver si puedo. No, que va. Ah, vale, vale, vale. Va, paso de él. Ahí te quedas, amigo. Uy, este. No, 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 no. ¿Y ahora qué? Para atrás y para adelante, ¿no? Sí, va. Pero... Porque ya me he parado. El fuego. Fuego malo. Bomba. Me quemó. Me cago y... Va ahí, quieto. Fuego del demonio. Vale, bombitas, gente. Bombitas. Y estamos aquí en los... En los cielos. Hostia. En los cielos aquí encima de una pasarela, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí. El boomerang va de ida y de vuelta, amigo. Vamos por aquí a mirar. A ver qué hay aquí. Vale. ¿Qué es esto? Mira cómo flotan las nubes. Saltar encima debe ser un gustazo. Interesante eso que nos ha dicho. Saltar encima. Vale. Hostia. Se me fue el mando, tío. Ah, que que lo parió. Vale. Nos escondemos aquí. Pero... ¿Para qué vengo yo aquí? A ver. A ver. Vamos a echar un ojo. A ver qué hay por aquí. Como por lo visto... No hay nada. A ver. ¿Por el otro lado? Tampoco, tío. Ah, vale, vale. Ya sé cómo. Ya sé cómo, amigos. Con las bombas que tengo. Ahí ponemos una. Pasamos. Y la detonamos. Ya sabéis que tenemos la bomba de control remoto. Ahí estamos. Sí, señor. Me voy a poner el boomerang para los bichos voladores. Coño. Hostia. A ver. Toma paliza. Y a ti no te pillamos. Mira. Ala. Hostia, tío. Pero que es esto una trampa, tío. No me jodas. Se ha escapado. No te escapas. Hostia, tío. Pero cuánta gente hay aquí. Dios mío. Mira, qué mal día, güey. Esta gentuza. Vale. Dos menos. Pero cuántos hay. Dios mío. Venga. Solo queda este. Bien. Por fin. Joder, macho. Si que había gente aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Has conseguido la capa rock. Podrás volar como un pájaro rock. No dejes de pulsar el botón y vuela. Capa rock. Interesante. Muy interesante. Muy interesante. Vale. Y ahora podemos subir por aquí. Sí. Podemos ir por ahí. Pero yo antes voy a ir por aquí. Que me he quedado en un sitio por donde no hemos ido. Era por aquí arriba. Un cofre, un cofre. Mira, esto típico de los Mario. Vale, una piedra de la suerte y aquí no hay nada más. Muy guapo, tío. Muy guapo. Bueno, pues tenemos otro ítem nuevo. La capa rock. Interesante este ítem porque podemos... Para que mantenerlo pulsado. Vale. ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Me voy a cagar en el pájaro de mierda. El pajarito del demonio. Verás tú el cuervo. Se la mamó en el cuervo. Se las va a pagar todas. Ven para acá, ven. Tú. Ven para acá. Ay. A ver, estos bichos los voy a matar. Con el boomerang. Pues ya sabéis que son intocables estos. Los eléctricos. A la, te van por culo. Machotes. Vale. Pues. Habrá que saltar por aquí. Por donde están las luces. Sí. Vamos a poner la capa rock. Interesante este ítem. Y ya tenemos todos los ítems del juego. Sí. Tenemos todos los ítems del juego. Porque aquí abajo aparecen especiales. Que podemos utilizar dándoselos a otros personajes. Así que los tenemos todos los ítems. Es decir, nos falta una botella. Que no sé dónde se conseguirá. Sí, señor. Como mola. Este para abajo. Este para arriba. Este para arriba. Y este para abajo. Bueno. Este para allá. Vale. Nos tenemos que dividir. En tres. A impulsar estos botones. Y si lo hago con las bombas. ¿Qué parece si lo hacemos con las bombas? Ah, que solo puedo colocar una bomba. Vaya. No me da resultado. Esto va a tener que ser con la espada. A ver son tres, ¿no? Uno, dos y tres. Pues me voy a colocar salteado. Estos tres de abajo. Creo que va a dar resultado, ¿no? Sí, señor. ¡No! Alto, alto, alto. Mi grandioso escudo me va a valer para mucho aquí. Y para acá. Ahí está. ¿Qué suena? Voy a coger la bomba. ¿Quién va a tirar, hombre? Hostia, qué emboscada, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a liar ni estos interruptores? Para nada. Vamos a ver. Aire. Qué fuerte sobra el viento. Procura que no te arrastre. ¿Me meto aquí? Pero, tío. Aquí no puede darme. Mira, parece que tira como nieve. La capa. La capa que he visto que hay que saltar. Bien, 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 bien. Aquí no me empujas. Vamos a esperar, gente. Esperar. Hay que esperar. Ahora. Aquí no me das. Bien. Venga, el último. Vale, pasamos esto. Eh, eh, eh. ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Me voy a hacer una locura. Fallé. Encima la puntería. Sí, señor, ahora sí. Bien. Buah. Sí, señor, tío. Sí, señor. No sé si sabrá algo por allí, pero yo me voy por aquí. Ala. Ahí os quedáis. Ventiladores del infierno. Y a ver qué dice. Si saltas con fuerza sobre este panel, creo que se dará la vuelta. Sí, ya lo hemos hecho antes. Con nuestra capa rock. Vale. Vale, esto va a ser un trampa, ¿no? Siempre tiene que haber uno. Vale, tramposo. Va para acá tus rupias. Arriba. Ahí cómo mola esto, eh. Hostia, tío. ¿Por qué apegarse salto? Eh, mola, mola, mola. Link puede saltar y puede caerse. A la mierda. Se puede caer. Vale. Y ahora tenemos que subir por este. Correcto. Muy bien. No puedo pasar para allá. Vamos por aquí. Bien. ¿Corazón? No. No hay corazones para mí. Para mí no hay corazones, gente. Pues nada, parece muy lineal. Esta mazmorra. Ahora miraremos el mapa. Quieto. Quieto, machote. No hay nada. Joder, tío. ¿Por qué me caigo, colega? No me lo explico, eh. Estoy muy torpe hoy. Hoy estoy muy torpe, gente. Ahora miramos el mapa. Que os lo he prometido. Hombre. No puede ser, eh. Bien. Para, 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 para. Vamos a mirar el mapa, como hemos dicho. Mirad el mapa como es, eh. No hay salas. Es todo al aire libre. Y las zonas grises, imagino que serán como muros, ¿no? Bueno, estamos en la segunda planta. Nos quedan dos plantas. Bueno, tres plantas. Bueno, aquí nos vamos a tener que dividir. Vamos a ver si va rápido la plataforma, ¿no? Venga. Venga. Esperar a que venga la plataforma. Vale. ¿Y? ¿Qué hago? Empujar esto. Vamos. Bien. Bien. Joder, por los pelos, tío. Bien, bien. Nos ha salido y ven la jugada. Y mira, dos corazones. Por ahí puedo saltar otra vez, tío. Bueno, paso, paso. Vámonos por aquí. Pajaritos, ¿eh? No, pero ¿para qué sube a la plataforma, tío? La madre que lo parió. Y se vuelve a caer, ¿eh? No, no, no. No las tengo todas, ¿no? Vamos a ver. De nueva pieza de plataforma viene aquí. Estos pájaros me van a dar por culo. Hostia, tío. Que se cae, colega. Que no puedo moverme. No puedo dar un pasito para adelante. No, no, no. No puedo, no puedo. Putos pájaros. Hostia. Uf. Con los pelos. Y me tira. La madre que lo parió el último puto pájaro, tío. Voy a cazar en todos. Los pájaros del demonio. Lo bien que le había hecho, ¿eh? Bien, tú dame. No te preocupes. No pasa nada, amigo. No llega, tío. La madre que lo parió. Uf. Está tocando la moral esto. Venga, vamos. Puto pájaro. Cómo me jode, tío. Ahora sí. Ven ahora, pajarraco. Fácil, pero los pajaritos joden mucho la marrana, ¿eh? Mucho. Vale. Bajamos aquí y subimos aquí. Rápido, ¿no? Rápido, 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 rápido. Hay tantas prisas, tío. Las prisas no son buenas. Vale. Pues continuamos por aquí. Por aquí no puedo seguir. No, no puedo. Mira. Nos podemos hacer pequeñitos aquí también, en esta mazmorra. Nos podemos hacer minis. Para entrar por aquí. Vale. Vamos a tenerlo en cuenta. Ah, vale, vale, vale. Ya, ya, ya. Le he pillado. Me ha quedado bloqueado en un momento, ¿eh? En un momento me he quedado bloqueado. Sube. Bien. Voy a ponerme el boomerang. Que me siento más seguro. ¿Estos bloques? No. No va ninguno. Ninguno, tío. Pues vamos a darle... A ver, me tengo que meter en este. En este. Y en este. Listo. Fácil. Vale, vale, vale. Fácilito. Fuera. Vale, es para hacernos minis. Vamos a hacernos minis. No sé lo que habrá... ¿Por qué te hace grande, por favor? Tío. Vamos. Vamos a meternos por aquí. A ver qué pasa aquí. Jarrones. Que podemos arrastrar gracias a nuestros... Brazaletes. Este para allá. No sé lo que estoy haciendo. No sé lo que estoy haciendo, tío. Lo he hecho mal, ¿no? Sí, lo he hecho mal, gente. Lo he hecho mal. ¿Y ahora qué? Me va a tocar volver a hacerlo. Esto se resetea, sí. Menos mal que se resetea la habitación. No, no se ha reseteado, tío. A ver ahora. Tampoco. Hostia, ¿cómo reseteo yo la habitación? Así. Vale. Así se resetea la habitación. A ver, ¿por qué lo he hecho mal? A ver. Abajo. Este no me queda otra que empujarlo para allá. Este para allá. Este para arriba. Este para abajo. ¿Ah, sí? ¿Me hago camino? Sí, ya está. Ya lo tenemos. Arriba. Bien, bien. Lo tenemos. ¿Y aquí qué hago yo? ¿Aquí siendo pequeño? Pero no, que no me pille. Ah, vale, vale. Me dio. Vale, es por esta puertecilla, tío. A ver aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pasar de esto. Vale, nos hacemos grandes aquí. Vale, vale. Todo tiene su sentido. Y su lógica. A ver. Vamos más. Vale, ¿y ese interruptor? Vale, con el boomerang. Una llave. Vale, una llave. Se abre la puerta y nos da una llave. Aquí no hay nada, ¿no? No. Vale, pues vámonos por aquí. Vale, nos ponemos la capa rock. Puf. Me llega por los pelos, ¿eh? Vale, mira dónde estamos. Entonces ahora que tengo la llave, pasamos de aquí. Quieto. Ahí, que pase. Pasa, pasa, tú tranquilo. Abrimos la puerta con la llave. Vale, vale. Venga, otra planta para arriba, gente. Bien. Vamos bien. Mira cómo atraviesa las nubes. Tenemos las alas. Las alitas de ángel. Hostia, y estos colegas que hacen aquí. Vamos a darle boomerang. Y los dos a la vez. Vale. Para el que quiera algo que venga y lo pida. Pero que lo pida, por favor. Vale. ¿Ahora por dónde vamos? Por aquí. Vamos a mirar el mapa. Me gusta, me gusta mirar el mapa. Vale, planta dos. Pues ahora estamos en la tres. Vale. Pues venga, continuamos, ¿no? Vamos a continuar. Vale, la capa. Necesito la capa. Hay un salto. Un salto. Hostia, los ventiladores. Vale. Bien. Por los pelos, ¿eh? A ver, no quiero cagarla. No quiero cagarla. Como no quiero cagarla, voy a hacer un quiz safe aquí. No. 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 Sí. Sí. ¿Y ahora qué? Bueno, pues no sé cómo bajaré allá abajo, tío. ¿Cómo bajo? Yo qué sé. No. Pero. Hostia, pasamos de estos. Pasamos, pasamos, pasamos. Vale, pues ahora qué. Hay un super salto de la muerte, ¿no? Y nos llegó. Pero, tío. ¿Por qué no llega? Pero. A ver, Link. Ahora. Joder, macho. Qué pedazo de salto. Ah, vale, 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 vale. Y. ¿Esto para qué me vale a mí? Ah, para salir, para ir para atrás. Vale, vale, vale. Nada. No queremos ir para atrás. Nosotros siempre para adelante. Vale, voy a saltar aquí. No, 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 no. No, no. Qué hago en la leche. Toma. No, no, no. No le ha hecho nada, tío. Qué hago en la leche. Me voy para abajo, eh. Para el foso me voy. Míralo. No llega. Madre que lo parió. Puto bicho de mierda. Que me está amargando la vida. Pero, tío, ¿por qué no? Hostia, puta locura. Ahora. Joder. Uf. Están me han quedado secos de corazones, eh. Seco, seco. Vale, podemos ir hacia la derecha. Pero no voy a llegar. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Desde aquí arriba. Sí. Oh, sí. Qué grande el juego, tío. Cómo mola. Cómo me gusta. Y estos son arqueros. Toma flechas, hombre. Patito gas. Hostia, un corazón. Un corazón ahí abajo. No sé cómo lo cogeremos. Pero tengo que cogerlo. ¿Y aquí qué hago yo, tío? Aquí. Tengo que seguir saltando allí. Uf. Creía que tenía las alas. La capa. Creía que la tenía la capa. Ah, no puedo. No puedo entrar. Vale, 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 vale. No lo sabía. Otro cuarto de corazón perdido. No pasa nada, hombre. Vale, no sube más. Así que... Llega, llega, llega. Bien. Vale. ¿Cómo cojo yo el cuarto... Ese corazón de ahí abajo, tío? Pues no lo sé. Puto bicho. Tira por ahí, hombre. Nada. Es que arriba... Es que arriba... ¿Qué es esto? Nada. No hay nada. Vámonos. Por aquí. Problemas. Problemas, gente. Toma. No te las comes, macho. ¿Puedes coger la... ¿Puedes coger la bomba? Ven a más que no explotan hasta que yo quiera. Ocho. Joder. Toma. Sí, 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 sí. Así me lo voy a cargar, hombre. Claro que sí. Pues sigue ahí. Dándole, 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 dándole. Toma otra. Mira, muere. Pedazo de rupia, ¿eh? A ver cuántos hay. Toma, amigo. Hostia, está el monstruo ahí. La puerta del jefe. No me lo creo. Espérate, espérate. Toma. Hostia, me tiene que dar. ¿Muere? Sí. Ha muerto. Y cae una llave aquí. Perfecto, una llave pequeña. Vale, yo he puesto una bomba ahí. Hostia, no sé qué ha pasado. Ha habido un pequeño corte o algo así. No sé qué ha pasado, pero bueno. Esta puerta no podemos abrirla. Mapa. No hemos encontrado ni el mapa, ni la brújula, ni la gran llave. No hemos encontrado nada. Vale, pues la llave es para esta puerta de aquí. A ver dónde la lleva esto, macho. Bien, bien, bien. Ese enemigo no va a venir de lujo, porque este enemigo lo matamos con el boomerang y tenemos un hada. Perfecto. ¿Y esto qué? No. ¿Cómo cojo yo ese cofre? No, 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 no puedo. Qué raro. Vamos por aquí. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, valiente mamón? Dame corazón. Eso me dio que los gupias. Vale, vamos a dividirnos. ¿En cuatro? Bueno, en cuatro, en tres. Hostia. No, 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 no. Vamos a salir, que me parece que uno de los jarrones... Ahí, voy a volver a salir y a volver a entrar otra vez, hombre. Toma, ya tengo vida. Qué fácil, ¿no? Rellenar la vida. Vamos a ver. Pues ya está. ¿Tan complicado es esto? No sé, muy fácil. Y lo hago así porque es más rápido. Pero podemos poner jarrones. Pues vale, me he quedado loco. Tapa acá corazoncitos. Si pulso esto, ¿qué pasa? El ventilador se pone en marcha. Muy interesante. Esto está muy interesante. El palacio de los vientos me recuerda. Oye, esto no para. Hemos llegado, tío. Yo creía que no llegábamos. Su puta madre, tío. Qué trampa. Tío, está la polla de las trampas, eh. Me congeló. Me congeló no sé quién. No sé si tú, ¿verdad? Toma. Ale, cerdito. La rupia para ti. Ala, que yo estoy a tope. Bueno, a ver estos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que saltar y... Ahora también me toca saltar y ponerme el boomerang. Porque lo voy a matar, hombre. No me dan nada. Igual me dan una llave, pero no. Rupias que no quiero. Vale, otro ventilador. Me voy a poner la capa. Bien. ¿Y qué hago yo aquí? Ah, una llave, tío. Increíble esto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se hago de aquí? Tú dame. Bien. Espérate, machote. Que tú me vas a dar la vida. Toma. Vale, para esta puerta. Vaya, vaya. Pues ya estamos aquí. ¿Qué es esto? La gran llave hemos conseguido. Alucinad, eh. Hemos conseguido la gran llave antes que la brújula. ¿Y qué? ¿Y qué el mapa? No entiendo, tío. Vale, corazones. Esto quiere decir que ya viene el boss. En el jefazo aquí. A ver qué dice. Sé que ya lo he dicho antes, pero... No me gustan nada las alturas. Aunque parece verse algo abajo. ¿Crees que deberíamos lanzarnos? ¿Nos dice que nos lancemos? Voy a hacer un salvado. Porque dice que nos lancemos. Voy a hacer un salvado así, normal, para que vosotros también lo veáis, que nunca lo hago. Voy a poner la capa. Dice que nos lancemos. ¿Dónde estoy? No me huele nada bien esto. Puta madre, tío. Pero... Madre que lo parió. ¿Qué va, tío? ¿Cómo le he hecho el bato yo a este con bombas? Espérate. Espérate que tú vas a jugar abajo. Sí, señor. Al foso de los perdedores. Vale, un teletransportador. Vamos a ver dónde nos deja. Nos dejará en el principio de la mazmorra. Correcto. En el principio de la mazmorra. Vale. Pues no sé qué hacer, ¿eh? Me parece a mí que lo vamos a quedar aquí, yo creo, ¿eh? Creo que sí. Vamos a quedar aquí. Voy a hacer un quiz save para que lo veáis. Hago un quiz save ahí y guardo la partida. Y lo vamos a quedar aquí. Voy a mirar el mapa. Porque me parece que llevamos... Tenemos la gran llave, ¿eh? La gran llave y la está en nuestro poder. Y estamos en la planta baja. Es una cosa muy rara. ¿Qué hacemos aquí? Hemos ido a caer a la planta baja, tío. Bueno. Pues nada, gente. Voy a quedar con la incertidumbre de qué pasará. Aquí tenemos la capa rock. Que con la ucarina del viento aparece el pájaro rock. Y nos transporta, nos teletransporta donde nosotros queramos. Bueno, nos lleva donde nosotros queramos. Y en el mapa. Y con la capa rock, pues pasa algo similar. Porque podemos volar con un pájaro, ¿no? No nos teletransporta a ningún lado. Pero podemos saltar, gente. Podemos saltar. ¡Ay, que me caigo! Podemos saltar. Así que genial. Tenemos un ítem muy valioso. Sí, 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 sí. Alitas como un ángel. Así que, gente. En el próximo capítulo iremos por ahí. Por ese camino del norte. Y a ver dónde vamos a parar. Bueno, no tengo ni idea. Así que... ¿Dónde estábamos? En el palacio de los vientos. Pues en el próximo capítulo continuaremos el palacio de los vientos. E imagino que nos enfrentaremos con el jefe, el enemigo. Espero. Todavía falta el teletransportador rojo. Que ya sabéis que está el azul. Que es más o menos la mitad de la mazmorra. Y el rojo al final de la mazmorra. Así que, gente. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Por estar ahí. Por ver el vídeo. Darle un like, un favorito. Un comentario. Un compartir, por favor. Para que más gente disfrute del vídeo. Y de esta gran serie. De este gran juego. Y de esta gran consola. Game Boy Advance. ¿Qué más? Abajo en el descripción tenéis mi Twitter. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo de Legend of Zelda de Vinny's Cup. En el palacio de los vientos. Adiós. 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 Adiós.